Muy buenos días a todos los que están conectados, el día de hoy les voy a dar una charla sobre la importancia de la normalización para las agroexportaciones. Como puntos, el día de hoy vamos a tocar cómo está la presencia peruana en el comercio internacional, el mundo de la globalización, cuáles son las ventajas de la globalización que traen hoy en día, cómo es la infraestructura de la calidad, qué es la normalización, la importancia de la elaboración de las normas técnicas, cómo se integra un comité técnico y algunas conclusiones que podamos sacar de esta exposición. El año pasado, en el 2018, batimos el récord histórico de las exportaciones. Tuvimos un incremento del 7.5% en relación al año 2017. Las exportaciones fueron de 47.709 millones de dólares que fueron a los diferentes países. Un 89% de nuestras exportaciones están en diferentes mercados en los cuales nosotros tenemos acuerdos comerciales. Como por ejemplo la China, nuestros mayores productos se van a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Corea del Sur, a Alianza del Pacífico, a la Comunidad Andina, a Japón, a Mercosur, a Chile, Canadá, México, Panamá, Tailandia, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Cuba y Singapur. A estos mercados principalmente están yendo todas nuestras exportaciones. Somos líderes mundiales en productos tradicionales. Somos primer país exportador de zinc, de plata, de harina de pescado, aceite de pescado. Somos el segundo país exportador de cobre y plomo. El cuarto país exportador de estaño en bruto. El séptimo país exportador en oro. Y el octavo en café. Todos estos son productos tradicionales. Y en productos no tradicionales, somos los primeros exportadores en espárragos, en quinoa, en lacas colorantes. Somos el segundo país exportador en arándanos, pota precocida, paltas, mandarinas. El tercer país exportador en fosfato de calcio, conservas de anchoas, páprica. El cuarto país exportador en palmitos en conserva. Somos quintos, país exportador en aceitunas conservados, conchas de abanico. El sexto en uvas, en placas y baldosas. El octavo en pota congelada. Y el décimo en cebollas. Como podrán ustedes apreciar, estamos ofreciendo al mundo diferentes productos. Tanto productos tradicionales como no tradicionales. Y estamos en los primeros puestos, en los primeros 10 puestos de los rankings de exportación. En cuanto a los productos no tradicionales, hubo un incremento del 12.6% en relación al año 2017. Exportaron 13.223 millones de dólares. Y nuestros mayores productos no tradicionales de exportación fueron las uvas frescas, las paltas, los arándanos, espárragos y mangos. La globalización. ¿Qué nos trae la globalización como un factor determinante para nuestras exportaciones? Hace que nuestros mercados sean mucho más competitivos. Genera la competencia sana, lo que implica que nosotros podamos ofrecer productos de calidad. Tenemos diferentes mercados alrededor del mundo, diferentes costumbres, diferentes culturas. Y sobre todo que nosotros tenemos diferentes productos que podemos ofrecer a ellos. Siempre, cada vez que hago esta mención, digo que el Perú es muy rico. El Perú es bendecido, por Dios, porque gozamos de muchos microclimas, lo que nos permite tener muchos productos que podemos ofrecer al mundo. Se nos abren nuevos mercados. Pero también al abrirnos nuevos mercados genera de que tenemos que cumplir diferentes requisitos que establece cada mercado. Cada mercado es diferente porque establecen sus requisitos mínimos de calidad que debe cumplir nuestro producto. Por eso nosotros, como exportadores, tenemos la obligación de cumplir con estos requisitos mínimos de calidad para que nuestros productos sean bien aceptados. Porque es fácil abrir un mercado, pero es difícil mantenerse en ese mercado. Evitar el tema de los rechazos, evitar el tema de que los productos estén en mal estado. Cuidar la inocuidad en productos, sobre todo alimenticios, que puedan garantizar que nuestros alimentos sean sanos para los consumidores. También con la globalización tenemos nuevos patógenos. Ustedes saben que día a día se desarrollan nuevos patógenos, nuevas bacterias, nuevos virus a los cuales estamos todos expuestos. Y con nuestros productos, los alimentos muchas veces son transportes de estos patógenos. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tema del proceso, cuidar el tema de calidad e inocuidad en el proceso. Nuevas regulaciones para ingresar a mercados mucho más exigentes. Hay mercados mucho más exigentes que no solamente verifican el tema de la inocuidad del alimento, sino el tema de la cultura, el tema de la religiosidad, como es el tema del halal o el kosher. Diferentes certificaciones que piden los diferentes mercados. Por eso, si bien es cierto, se abre mucho más mercado, pero también se vuelven mucho más exigentes en cuanto a regulaciones. Y internamente también debemos mantener la regulación, debemos de cumplir las regulaciones nacionales. Como ahora el HACCP es obligatorio, toda planta procesadora de alimento debe de implementar su sistema HACCP. No solamente presentar el mejor producto para el mercado internacional, sino también para el mercado nacional. Para eso, una herramienta esencial es la normalización. ¿Qué es la normalización? Es una actividad que tiene tres objetivos esenciales. Promueves el progreso técnico, el desarrollo económico y la mejora de la calidad de la vida. Muchas veces cuando uno dice normalización, piensa en una biblioteca llena de normas, documentos, que uno debe cumplir esos requisitos. Pero si uno lo analiza fríamente, la normalización está en toda nuestra vida. Desde que nos levantamos. Cuando nosotros nos levantamos, suena un despertador. Ese despertador está cumpliendo requisitos mínimos de calidad de una norma técnica. Cuando nosotros nos saciamos, el cepillo, la pasta, cumple con diferentes normas técnicas, con diferentes requisitos que debe de tener para satisfacer al cliente. El desayuno que consumimos, por ejemplo, si voy a tomar una leche, el producto debe estar bien etiquetado. Para eso existe una norma técnica de etiquetado. Entonces, todo lo que nos rodea está normalizado. Quizás lo desconocemos, pero existen normas técnicas peruanas e internacionales que establecen requisitos mínimos de estos productos, con la finalidad de garantizar calidad e inocuidad para estos productos. Entonces, como siempre les digo, todo lo que nos rodea está normalizado. Estas actividades de normalización son competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Calidad, el INACAL. Él es el ente rector de la normalización acá en Perú. En su calidad de rector, autoriza la elaboración y la aprobación de normas técnicas peruanas. Más adelante les voy a explicar qué es una norma, cómo se elabora, quién es la elabora y la forma tan práctica de ser miembros de este comité que elabora las normas técnicas. ¿Qué es una norma técnica? Ahí tienen la foto de la carátula de una de las normas más representativas que nosotros manejamos, que es la norma de CAFE. Una norma técnica es un documento técnico que es voluntario. Pero angélica, si es voluntario, entonces si quiero lo cumplo o no. Bueno, es cierto, si usted gusta lo cumple o no. Pero tú, usted al cumplir los requisitos mínimos de calidad que se establecen en estas normas técnicas, inmediatamente a su producto o a su proceso le está dando un plus, un plus competitivo. Se está haciendo más competitivo, está sacando ventaja en relación a empresas que no cumplen con estas normas de calidad, con estos requisitos mínimos que debe cumplir un producto. Como les digo, es de carácter voluntario, dentro de su contenido están especificaciones técnicas, como por ejemplo, requisitos mínimos de calidad, temas de color, temas de calibre, temas de requisitos fisiológicos, fisioquímicos o requisitos organolépticos, los requisitos mínimos que debe cumplir un producto para que pueda ser categorizado como un producto de calidad. Este documento se aprueba en consenso. ¿Qué quiere decir? Que los tres sectores involucrados dentro de un comité que elabora las normas técnicas deben estar de acuerdo. ¿Cuáles son estos tres sectores? Es el sector consumo, el sector productor y el sector técnico. Dentro de los que conforman el sector productor, valga la redundancia, son los mismos productores, los productores, los exportadores, los comercializadores. Por ejemplo, pongámosle la norma técnica de cítricos. Ahí están integrados los productores de cítricos, los que comercializan, los exportadores. Todo relacionado al comité específico, que en este caso, el ejemplo que les estoy colocando, son los cítricos. En el sector técnico están las universidades, están los laboratorios, están las universidades, etc. En el sector consumo están los ministerios, ¿no? Llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, DIGESA, SENASA, entre otras instituciones. Estas normas técnicas pueden ser referidas a reglamentos técnicos. ¿Qué quiere decir? Si yo, bueno, si la entidad competente decide hacer un reglamento técnico, ustedes saben que el reglamento técnico sí es obligatorio, hacen un reglamento técnico y extraen una parte de un contenido de la norma técnica que es voluntaria, entonces automáticamente esta norma se vuelve obligatoria. Es la única manera en que una norma técnica pueda pasar a ser obligatoria. Y como les había mencionado, estas normas técnicas, estos documentos que establecen requisitos mínimos de calidad del producto, son elaborados a través de un comité técnico de normalización o un subcomité técnico de normalización, ¿no? Esto es según el reglamento del INACAL que establece la conformación de comités y de subcomités técnicos de normalización. ¿Cuál es la importancia del uso de las normas técnicas? Si yo como empresaria o como comercializadora voy a usar una norma técnica, automáticamente voy a generar competitividad en mi empresa, ¿no? Voy a establecer criterios mínimos de calidad, ¿no? Por ejemplo, que mi mango tenga el calibre 4, que tenga una coloración determinada de acuerdo a la tabla de coloración que existe en la norma técnica de mango o, por ejemplo, que tenga el índice de firmeza determinado, por ejemplo, entre 11 y 15 kilogramos fuerza, ¿no? O que, por ejemplo, esté libre de pesticidas, ¿no? Todos esos requisitos que yo le estoy poniendo a mi producto están establecidos en una norma técnica peruana. Voy a poder solucionar problemas técnicos que pueda tener en la planta, problemas en el proceso productivo. Voy a hacer que mi lenguaje con mi comprador sea mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, mi comprador me va a decir, quiero que me traigas el mango del calibre 5, por decir, ¿no? Ya automáticamente, como está establecido en mi norma técnica el requisito, yo ya sé cuánto debe pesar este mango y cuántos mangos del calibre 5 entran en una determinada caja, ¿no? Eso es lo que me va a ayudar al usar la norma técnica, ¿no? Es un lenguaje mucho más coloquial entre el comprador y yo como vendedora. Sirve como base técnico para reglamentos técnicos lo que les había mencionado, ¿no? De que si yo extraigo un requisito de una norma técnica para establecerle un reglamento técnico, automáticamente se vuelve obligatorio, ¿no? Y facilita el acceso a mercados, ¿no? Porque muchas veces el mercado a la cual yo estoy intentando vender mi producto, el requisito mínimo que te piden es que cumplas con tus normas técnicas, ¿no? Entonces, si yo no cumplo con la norma técnica o desconozco que existe una norma técnica para mi producto, voy a perder muchas veces el interés de mi comprador, ¿no? Eso es lo que el uso de la norma te abre muchas puertas, ¿no? ¿Cómo se hace una norma técnica? Como les digo, una norma técnica es un documento, ¿no? Para esto, primero debe de existir una demanda, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar la historia de cómo se elaboró la norma técnica de la lúcuma, ¿no? La lúcuma, como ustedes bien saben, es oriundo del Perú, no existe en otro país que… Bueno, quizás sí que se pueda sembrar, pero es oriundo netamente del Perú. Entonces, al ser un producto peruano, por eso es un producto bandera del Perú, Entonces, no existían normas técnicas en base a este producto, ¿no? No existía estudios, no existía un documento donde se establezca los requisitos de calidad o el tema de las variedades, el tema de la cantidad de pepas, no existía ese documento donde se recopile toda esta información. Entonces, en la Asociación de Productores de Lúcuma, Prolúcuma, se acercaron a Promperú a solicitar que se elabore una norma técnica. Entonces, ahí ya existió la demanda, ¿no? Que necesitábamos, teníamos la necesidad de establecer requisitos mínimos de calidad para este producto, que es la lúcuma. Entonces, se le pidió la autorización, en ese entonces era el Indecopy, que ahora es Inacal, para la conformación de este comité. Se estableció la conformación de este subcomité técnico de normalización de lúcuma, cuya necesidad era la de elaborar las normas técnicas de este producto. Entonces, se conformó este comité, se planificó, se elaboró el esquema de normas, se realizaron diferentes análisis, se visitó diferentes fundos para poder recopilar información, porque como les menciono, no teníamos información, se realizaron análisis en laboratorios para determinar la calidad de la pulpa, la coloración de la pulpa, la cantidad de pepas, las variedades que habían de la lúcuma. Entonces, se elaboró un documento muy bonito y muy enriquecedor en cuanto a la lúcuma, ¿no? Porque se establecieron requisitos mínimos de este producto. Entonces, al elaborarse este documento, ya pasó como proyecto de norma técnica, ¿no? Se aprobó en consenso, todos estuvieron de acuerdo, los tres sectores estuvieron de acuerdo de todo lo que se estipulaba en la norma técnica de lúcuma, de todos los requisitos que se iban colocando en ese documento. Se aprobó por consenso y se envió este documento al Indecopia en ese entonces, ¿no? Se envió para que lo revisen, sus técnicos lo revisen, si es que está bien, si es que cumplen con todos los requisitos que se establecen en la elaboración de una norma y se aprobó como norma técnica peruana de lúcuma requisitos. Entonces, salió publicado en el diario peruano y gracias a eso tenemos nuestra norma técnica peruana de lúcuma requisitos. Luego, más adelante, ahorita me estoy adelantando en un punto porque tenía un punto especial de casos exitosos, pero ya que he tocado este tema, les voy a contar lo que siguió después de la elaboración de esta norma técnica peruana de lúcuma. Entonces, ya habiendo cumplido la necesidad de establecer requisitos mínimos de calidad para la lúcuma, decidió, el comité solicitó que se vaya un poco más, ¿no? Un poco más arriba. ¿Qué quiere decir? Que se internacionalice esta norma. Entonces, a través de la comunidad andina, con los miembros de la comunidad andina, se propuso la elaboración de la norma andina de la lúcuma, ¿no? La comunidad andina aprobó esta solicitud y con la aprobación de todos los miembros de la comunidad andina, se elevó este proyecto de norma técnica peruana a norma andina. No contentos con eso, quisieron más. Entonces, ¿cuál es la madre de todo el tema de normalización para alimentos, exclusivamente para alimentos? Es el Códex Alimentario. El Códex Alimentario no cuenta, o bueno, en ese entonces no contaba con una norma para lúcuma, ¿no? Y como ya se estaba comercializando la lúcuma por diferentes países, entonces se decidió proponer que esta norma técnica peruana de lúcuma sea elevada a nivel internacional a través del Códex, ¿no? Se envió la solicitud al Códex Alimentarios para poder elaborar una norma de Códex de la lúcuma, fue aceptada, lo revisaron los 150 países miembros del Códex y aprobaron como la elaboración de la norma de Códex Alimentario para la lúcuma. Es por eso que hoy en día existe la norma Códex de lúcuma, ¿no? Esa es un poquito la historia que se vivió con este comité, que partimos de la nada, ¿no? Que no estaba normalizado, hasta llegar a una norma internacional muy reconocida como es el Códex Alimentario. Entonces, existen tres sistemas de elaboración de normas técnicas, ¿no? Uno que es el sistema uno que es de adopción, eso quiere decir que yo adopto una norma internacional para convertirla en una norma nacional. Por ejemplo, una norma ISO de café, ¿no? Yo la puedo adoptar, por decir, es una norma ISO de método de determinación de la humedad de café a tantos grados centígrados, a 105 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Ese método es un método ISO, entonces yo lo quiero adoptar como norma técnica peruana para que aquí en Perú se establezca, se realicen esos métodos, ¿no? Entonces, yo la adopto esa norma. El adoptar es simplemente que esa norma internacional la plasmo en mi formato de norma nacional sin ningún tipo de variaciones. El sistema dos u ordinario es un sistema, como por ejemplo el caso de la lúcuma, ¿no? Que es un producto nuevo o es un producto donde Perú específicamente va a determinar sus criterios de calidad, según su forma de comercio, según su forma de producción aquí en el país, ¿no? Ese es un sistema ordinario. Y un sistema de emergencia cuando el tema lo amerite, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 que se vivió el tema del cólera, por decir, quizás ahí hubo la necesidad de hacer una norma técnica para prevenir esta enfermedad o para prevenir el uso adecuado de los alimentos, ¿no? Puede ser un caso de norma de emergencia, que por lo general no se da mucho, pero los dos primeros sistemas son mucho más usados. Entonces, ya los pasos, ya les había mencionado con el ejemplo de la norma de la lúcuma, ¿no? Se buscan unos antecedentes, se utilizan normas internacionales, llámese ISO, llámese CODEX, etcétera, o proyectos de normas técnicas de otros países, por ejemplo, los proyectos de las normas mexicanas, de las normas ecuatorianas, de las normas chilenas, ¿no? Que se ajuste quizás a nuestro producto, ¿no? O normas técnicas regionales, como el de la COPAN, el CENELEC o el CEN, etcétera, ¿no? O normas técnicas peruanas, que también nos sirve como antecedentes. Una vez que nosotros recopilamos toda esta información, pasamos a la elaboración del esquema de norma técnica peruana. Es como que el borrador, ¿no? Si bien es cierto, INACAL, que es el organismo, este, rector de normalización, en su reglamento nos establece los puntos que debe de tener una norma, como por ejemplo, el punto número uno, que debe de ser el objeto y campo de aplicación, el objeto número dos, referencias normativas, ¿no? ¿Qué documentos estoy yo haciendo referencia dentro de mi norma, no? ¿Qué estoy haciendo, qué estoy llamándolo como para, o según la norma tal, o véase la norma tal, no? Esas son las referencias, ¿no? El punto número tres, que son definiciones, una especie de glosario que tiene la norma técnica, de las palabras más representativas que se utilicen, ¿no? O sea, ahí se aplica un punto de definición. El punto número cuatro, que es, por ejemplo, los requisitos mínimos que debe cumplir, ¿no? Tanto de calidad, requisitos físico-químicos, requisitos microbiológicos, requisitos de metales pesados, requisitos de higiene, requisitos de etiquetado, requisitos de envasado, entre otros, que pueda tener este, que esa es la carnecita pura, pura de lo que es la norma técnica, ¿no? Y el otro punto es los antecedentes, ¿no? ¿Qué documentos utilicé para la revisión de este documento, que me sirvió como input para poder elaborar mi norma técnica, no? Esos son los puntos que ya están establecidos, ¿no? Que ya yo voy llenando con la diferente información que yo consiga y eso se convierte en un esquema de norma técnica. Muchas veces una norma te puede demorar un mes, ¿no? En el mejor de los casos, con reuniones quincenales, o también te puede tomar un año, dos años, ¿no? Dependiendo también del producto, de la cantidad de información que uno pueda tener, ¿no? Y una vez que ya nosotros hayamos establecido este esquema de norma, en consenso con todos los miembros, se debe de aprobar este documento. Una vez que ya está aprobado en consenso, pasa a ser un proyecto de norma técnica peruana. Se arma una carpeta donde se establece un informe, un informe general de este documento, donde ahí se especifica el por qué se hizo, cuál es la importancia, cuál es la finalidad de haber realizado esta norma, ¿no? Y ahí se solicita al INACAL que este proyecto de norma técnica peruana sea aprobado como norma técnica peruana. Una vez que el INACAL revise esta carpeta, que en esa carpeta, como les digo, debe haber un informe, debe haber las actas de las reuniones, ¿no? Donde se establecen los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, por qué se determinó el índice de madurez del mango entre 11 y 15, ¿no? Quiénes fueron los que votaron a favor, de dónde sacaron este dato, qué análisis hicieron, si es que se hicieron análisis, hay que adjuntar los análisis. Es una carpeta que le va a servir al INACAL poder comprobar que todo lo que está establecido en la norma técnica peruana ha sido basado en documentos verídicos, ¿no? Llámese fichas técnicas, análisis, antecedentes internacionales, etcétera. Una vez que el INACAL revise este proyecto, lo pone a discusión pública. ¿Qué quiere decir? En el portal del INACAL, www.inacal.gov.pe, usted va a poder encontrar un apartado que dice Normalización Discusión Pública. ¿Qué quiere decir? Que ahí nuestro proyecto de norma técnica está colgado, tal y como nosotros lo hemos presentado, para que el público en general, llámese estudiantes, productores, interesados, estudiantes, investigadores, puedan acceder a este documento, leerlo y si tienen alguna acotación, algún comentario o algo que crean que no está correcto, puedan emitir sus comentarios, ¿no? Emiten sus comentarios, INACAL hace un resumen de todos los comentarios y lo hace llegar al comité técnico que elaboró este documento, con la finalidad de poder levantar esas observaciones o simplemente dejarlo ahí como que no va al lugar el comentario, ¿no? Se hace una reunión final, ¿no? En la cual se establece, se levanta esas observaciones, se le informa al INACAL el resultado de la reunión y automáticamente esa norma que puede estar ahí, si es una norma ISO o un mes, si es una norma del sistema 2 ordinario, puede estar hasta dos meses en discusión pública, sea aprobado. Una vez que sea aprobado como norma técnica peruana, sale en la resolución del diario El Peruano la aprobación de esta norma, ¿no? Y se informa que ya existe esta norma técnica, ¿no? Y, bueno, una norma técnica se revisa cada cinco años o si es que lo amerita, de que por ahí hubo un error de un dato que pueda obstaculizar el comercio de estos productos, se revisa antes de los cinco años, pero por lo general siempre se va actualizando cada cinco años. ¿Qué son los comités técnicos de normalización? Son grupos, son grupos creados por la comisión, ¿no? Son representantes del sector, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a formar el comité técnico de normalización de mango, tienen que ser productores de mango, ¿no? Comercializadores de mango, exportadores de mango, los laboratorios que hacen análisis a estos productos, por decir, en el caso de mango puede pertencer también cenaza, para lo que es mango fresco, o digesa para lo que es producción de pulpa, jugos, etcétera, ¿no? Es un grupo multidisciplinario, ¿no? Muy enriquecedor que nos brinda sus conocimientos, son personas que nos acompañan en este trabajo tan ardo y enriquecedor que son las actividades de normalización y lo más importante es que lo hacen a Don Oren, ¿no? Lo hacen de una… como digo, siempre lo hacen por camiseta, pues, ¿no? Entonces, estas personas son las que elaboran los proyectos de norma, el esquema de norma, el proyecto y todo eso, ¿no? Participan tres sectores, como ya les había mencionado anteriormente, el sector productor, el sector técnico y el sector consumo. ¿Cuántos tipos de normas peruanas existen? Existen, por ejemplo, normas técnicas de terminologías y definiciones, de clasificaciones, de requisitos, perdón, de requisitos, normas técnicas de métodos de ensayo, de muestreo e inspección, de envase y embalajes, de rotulado, de buenas prácticas, de sistema de gestión. Existen muchos tipos de normas técnicas, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar en el aula, en la biblioteca virtual del INACAL. ¿Cuál es el beneficio de la normalización para los productores? ¿No? Como ya les había mencionado anteriormente, les facilita el tema de la comercialización, los hacen más competitivos, hablan el mismo idioma con sus compradores, les facilita la producción en serie, porque hablan ya… Están, sus procesos están establecidos con criterios mínimos que debe cumplir, ¿no? El tema de la estandarización de sus productos, ¿no? La comercialización es mucho más fluida, y sobre todo, tienen acceso a información, tanto de requisitos nacionales como internacionales, ¿no? Para nosotros los consumidores, obviamente que si yo voy a consumir un producto que sé que cumple con una norma técnica, para mí es un punto de confianza, ¿no? Es un punto de que ese producto, por lo menos, cumple con algunos requisitos de calidad, ¿no? Y si es alimentos, me va a garantizar de que ese producto es bueno, ¿no? Voy a tener acceso a datos técnicos, por ejemplo, en el tema de normas técnicas de etiquetado, que tenga el tema de fecha de vencimiento, el tema de libres de grasa, trance o requisitos mínimos que yo debo de saber como consumidora, ¿no? Facilita la formulación de pedidos, como les había mencionado, por ejemplo, tráeme mango de calibre 4, etcétera, ¿no? Me informan que tenemos una pregunta. Hola Angélica, buen día. Sí, tenemos un usuario que nos escribe de Piura, su nombre es Diego Piñedo, nos dice lo siguiente, soy un exportador de mango de Piura, ¿qué módulos de asistencia al exportador me recomienda llevar en PromPerú? Asimismo, comentar e invitar a nuestros seguidores que puedan hacer sus preguntas a nuestra expositora. Gracias. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho en Piura, tenemos un comité técnico de normalización de mango ya desde hace muchos años, hemos elaborado la norma de mango requisitos mínimos, la norma de mango de determinación del índice de madurez, hemos tenido un programa de gestión de inocuidad alimentaria de mango, en la cual hemos apoyado a diferentes empresas para que estas empresas puedan implementar su sistema HACCP, hemos ido a capacitarlos en temas de regulaciones, accesos a mercados, qué mercados están interesados por este producto, cuáles son los requisitos que están pidiendo, cuáles son los requisitos que tú debes de cumplir para que puedas acceder a este mercado, con tu producto. En realidad, sí, hemos tenido mucho, mucho apoyo, incluso hasta ahorita tenemos, yo el próximo mes estoy viajando a Piura para terminar de elaborar una norma técnica, y si el señor que mencionó está interesado en participar como miembro de este comité, al final de la presentación está mi correo electrónico donde me puede escribir solicitando su participación y puede acceder a toda la información que nosotros le brindamos a todos los miembros en relación a normas técnicas, accesos, programas que también ofrece PROMPERU. Continuando con las preguntas, tenemos a Susana y nos pregunta ¿cuánto es el tiempo que toma para crear una norma técnica peruana? En el mejor de los casos, si es una norma de Sistema 1 o adopción, puede tomar un mes, una frecuencia de reunión de quincenales, y en el peor de los casos, por ejemplo en el tema de la lúcuma, que no teníamos nada, nos puede tomar entre un año a dos años. Va a determinar también la frecuencia de reuniones, porque por ejemplo hay comités que se reúnen una vez al mes, o hay comités tan activos que se reúnen dos veces al mes, o hay comités que están así en pilazos, que se reúnen una vez a la semana. Va a determinar mucho el tema de la frecuencia de las reuniones, va a determinar también el tema de que tengas la información a la mano, los antecedentes, los análisis, todo eso. Va a depender de muchos de esos factores. ¿Continúo? Ok. Entonces, ya les había hablado sobre el beneficio de la normalización para los consumidores, y cuál es el beneficio de la normalización para la economía del país. Contribuye al ordenamiento de las actividades económicas, por ejemplo, nosotros vivimos en un país que no nos caracterizamos mucho por el orden, pero al establecer requisitos mínimos de calidad que debe tener un producto, por ejemplo, ya nosotros vamos a establecer cómo se va a trabajar, cómo vamos a, en el proceso de producción de este alimento, vamos a poder establecer requisitos, para evitar el tema de rechazos. Mejora la calidad de los productos, te vuelves más competitivo como país. Ya la imagen del Perú ya es otra, actualmente, en temas de normalización. Nosotros como Perú, somos miembros de ISO, somos miembros plenos de ISO, somos miembros de CODEX, y de muchos organismos internacionales de normalización. Eso también nos da un plus más de que nosotros, como peruanos, ofrecemos productos de calidad porque estamos cumpliendo con normas técnicas. Facilita la comunicación comercial, el tema de aperturas de mercado, los tratados de libre comercio, etcétera. Y sobre todo, contribuye al incremento de las exportaciones. Porque si un país ve que Perú está cumpliendo con normas técnicas, que está cumpliendo con requisitos mínimos, que debe tener un producto, obviamente que se va a abrir muchos mercados. Pero como siempre les digo, abrir un mercado es fácil, mantenerse es lo difícil. Así que ese gran trabajo ya está en manos de cada uno de ustedes, los productores y exportadores. No solamente, si hay un rechazo de un producto, no solamente se ve perjudicado usted como empresario, sino también la imagen de país. Y muchas veces, por una mala práctica o por no cumplir con requisitos mínimos, se cierran los mercados. Sí, una pregunta más. Angélica, sí. Felizmente el público está bastante participativo. Tenemos a José Pérez, que nos escribe desde Piura. Soy un productor de banano orgánico, ¿cómo puedo conocer las regulaciones de acceso al mercado internacional? Nosotros como Promperú, tenemos en mi departamento, que es gestión de la calidad, tenemos una persona encargada de lo que es accesos a mercados. Si usted visita la página web de Promperú, www.promperu.gov.pe, en el área de exportaciones, ahí va a ver los diferentes departamentos que contamos en Promperú. Hay un departamento que es departamento de calidad y ahí podrá usted ver todos los requisitos que debe cumplir su producto para acceder a diferentes mercados. Ahora, si quiere la parte más simple, escríbame un correo electrónico y yo le retransmito al encargado. Gracias, Angélica. Entonces, ¿cuál es el apoyo de Promperú en las actividades de normalización? Ya en Promperú, desde hace ya más de 20 años, si calculo mal, 21 años, está ejerciendo la Secretaría Técnica, de diferentes comités. Tenemos tres comités a nuestro cargo y de ocho subcomités. Como miembros, pertenecemos a 17 comités y a un subcomité técnico de normalización. Nosotros, como Secretaría Técnica de Normalización, apoyamos al 50% de la canasta agroexportadora. Contamos con la participación de 400 profesionales muy destacados que realmente yo valoro mucho su trabajo de cada uno de ellos porque, como les repetía, es un trabajo ad honor en que lo hacen por amor al país, por amor al producto, lo hacen realmente a conciencia y lo hacen de forma voluntaria. Estamos presentes en 11 regiones del país, normalizando, estableciendo, trabajando activamente con diferentes actividades que hay en el tema de normalización. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un resumen de en qué lugares nos encontramos. Por el norte, estamos en Piura, ejercemos la Secretaría Técnica del Subcomité de Mango y de Limón y participamos como miembros en el Comité Técnico de Banano Orgánico y de Panela. En Lambayeque, participamos como miembros del Subcomité Técnico de Alfajor Gigante. En La Libertad, somos Secretaría Técnica del Subcomité Técnico de Pimientos. En Lima, ejercemos la Secretaría Técnica del Comité de Café de Sacha Inchi. Acá sí les voy a hacer un paréntesis en el caso de Sacha Inchi, porque en el caso de Sacha Inchi es muy particular como el de otro comité, porque si bien es cierto, la zona productora está en San Martín, la zona procesadora está acá en Lima. Entonces, lo que nosotros hacemos es usar la tecnología a nuestro favor. ¿Qué quiere decir? Nos reunimos acá en Lima y a la vez en San Martín, porque en San Martín está la presidencia del subcomité y nos enlazamos vía Skype. Y de esta manera trabajamos activamente con el comité. Por eso, en el caso del comité de Sacha Inchi, hay dos sedes, Lima y San Martín. El Subcomité Técnico de Uva, de Palta, de Cítricos, de Páprica, somos miembros del Comité de Gestión de la Calidad y No Cuidad de Alimentos, de la Gestión y Desarguamiento de la Calidad, del Comité de Gestión Integral de las MIPIMES, del Comité Técnico de Normalización de la Alcachofa, del Cacao, de Chocolate, de Maca y sus productos, de Yacón, de Cuaro y Calzado y sus derivados, artesanía, turismo, agricultura, madera, de muebles. Todo eso es en Lima. En Arequipa, otro paréntesis, aquí nosotros ejercemos la Secretaría Técnica de los Granos Andinos. Hemos dividido en dos. En Arequipa, el tema del grupo de trabajo de Kiwicha y en Puno, el grupo de trabajo de Quínoa. Pero el subcomité es el subcomité técnico de Granos Andinos. En Tacna, participamos como miembros en el Comité Técnico de Aceitunas y Productos Derivados, en Junín, en Maca y sus subproductos. En Madre de Dios, ejercemos la Secretaría Técnica de Castañas Amazónicas y en Iquito, somos miembros del Comité de Camucam. Como verán, PROM Perú está presente en diferentes regiones, ejerciendo tanto Secretaría Técnica de Comité, como participación como miembros, activos de los diferentes comités que tenemos. Sí, otra pregunta. Angélica, sí. Tenemos dos preguntas más. Una es de Carolina, desde Arequipa. Nos dice, ¿cómo podría conocer las próximas capacitaciones que ofrece PROM Perú sobre normalización en el sector agro? ¿Necesito estar en ruta exportadora? Para que usted pueda participar en los diferentes seminarios que se dictan en PROM Perú, no necesariamente tiene que pertenecer a ruta. Cuando todo se cuelga en la página web de PROM Perú, ahí hay alertas que les van a anunciar las próximas capacitaciones, eventos que realicemos. Si usted quiere pertenecer a un programa ya de gestión de la calidad, ahí sí tiene que estar en ruta. También puede seguirnos por Facebook, por las diferentes redes sociales que tenemos. Perfecto, gracias. Ahí complementando, no se olviden visitar la página web del CISEX, en el cual ustedes podrán encontrar capacitaciones desde el Mirco del Exportador y otras actividades de asistencia que desarrolla la institución. Angélica, continuando con las preguntas, tenemos a Lidia desde Huánuco, nos indica lo siguiente, soy una productora de café, ¿cómo puedo acceder a la información sobre las normas técnicas peruanas de café? Ya, como les había mencionado, todas las normas técnicas están en la biblioteca virtual del INACAL, www.inacal.gov.pe, ahí hay un apartado que dice biblioteca virtual, usted pone café y automáticamente le salen las 27 normas de café que el comité técnico ha elaborado. Ahora, nosotros como comité no solamente también nos encargamos de elaborar este documento, sino muchas veces nos vamos a las regiones a capacitar, a difundir y a entregar este documento sobre todo a personas interesadas, como los productores, los comercializadores y todo eso. Este año estamos trabajando para hacer un evento de difusión en Amazonas, eventos de participar en la Expo Café, también con un stand del comité, donde nosotros hacemos las difusiones de las normas. Si usted está interesada en participar en uno de estos eventos, me escribe a mi correo y de la misma forma invitarla a usted a participar como miembro activo del comité. No es necesario, si bien es cierto, la sesión del comité técnico es acá en Lima, pero como les mencioné con el caso de Sacha Inchi, también usamos la tecnología a nuestro favor. Si usted está en provincia y quiere ser miembro activo, no hay problema, se puede conectar vía Skype o si no, simplemente yo siempre antes de citar a una reunión una semana antes, envío el documento que se va a revisar en la reunión y a los que no puedan asistir a las reuniones pueden enviar sus comentarios. La idea de ser miembro de un comité es que sea activo, que sea colaborador y eso le va a traer muchos beneficios a usted también. Así que si está interesado, escríbame a mi correo que va a salir al final de mi presentación para poder enviarle información. Entonces, aquí alguna fotito de recuerdo de los miembros que trabajan activamente, como les mencionaba, sesionamos en Lima, en diferentes provincias, en Trujillo, ahí tenemos los miembros del comité de café, los miembros del comité de Sacha Inchi, de pimientos, de quinoa. La verdad que el trabajo de normalización es muy enriquecedor porque conoces a diferentes personas, las calidades de personas que existen, que están comprometidas con estas actividades, es muy valioso. Nosotros valoramos mucho el tiempo que nos dan y sobre todo brindándonos su conocimiento y su mayor don que es su tiempo. Entonces, siempre tratamos de una u otra manera tratar de que ellos se sientan cómodos en las sesiones. A la fecha, como PROM Perú ha elaborado 60 normas. Pero ustedes dirán, o sea, si apoyan desde hace 20 años y han hecho 60 normas, como que no hay, no han trabajado mucho, no es eso, sino que recuerden que las normas se actualizan cada cinco años hay comités que se sientan muy poco, hay comités que por ejemplo solamente quieren la norma de requisitos y ya, se acabó. Como por ejemplo en el caso del mango, de la uva, el limón, que solamente son normas específicas, normas de, por decir, falta requisitos, nada más. Ya que si más adelante se va presentando la necesidad de elaborar otras normas, se va haciendo. Si por ejemplo en un año el comité no sesiona, o sea, no se reúne para elaborar un documento más, lo hace a través de difusiones, eventos de difusiones, participamos en los eventos de por decir que cada miembro organice un seminario internacional, ahí vamos, hablamos de las normas, difundimos las normas, etcétera. El comité más representativo es el comité de café, que tiene 27 normas, muchas de ellas son normas de adopción ISO, porque nosotros como comité técnico de café somos miembros plenos de ISO. ¿Qué quiere decir eso? Que si ISO decide elaborar una norma ISO para el producto café, nosotros como Perú podemos emitir voz y voto, o sea, podemos emitir un comentario, si es que no nos parece un dato, si es que ese valor que especifica esa norma va quizás a interrumpir mercados, etcétera. Es un gran plus ser miembro pleno del ISO. En el caso de Sacha Inchi hay ocho normas, en el caso de mango, limón, uva, paltas, cítricos, hay una norma, en el caso de páprica hay cinco, en el caso de pimiento hay cuatro, en el caso de lúcuma se realizaron cuatro, el de castañas hay una, que ahorita está otra en proceso de elaboración, y en el caso de granos andinos hay once, ¿no? Esas son las normas técnicas que nosotros hemos elaborado. Y como miembros plenos hemos apoyado en la elaboración de 385 normas, ¿no? Como miembros, ¿no? Somos miembros activos de todos los comités que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, como ya les había mencionado, el caso de la norma de lúcuma, ¿no? No solamente contentos con tener una norma técnica, quisimos más y se elaboró una norma andina, ¿no? Lo mismo pasó para el caso de espárragos, en el caso de granos andinos, ¿no? En el caso de pimiento piquillo, que también utilizaron nuestras normas técnicas peruanas como base para elaborar una norma andina, ¿no? Y el caso más representativo que ya les conté orgullosamente, porque también participé activamente en la elaboración de este documento, es la elaboración de la norma técnica, la norma códex, perdón, para el lúcuma, ¿no? Como les había mencionado, somos miembros del comité pleno de la ISO, en el comité de café, emitimos voz y voto, ¿no? A través de este organismo internacional. Y los casos exitosos que tenemos en el caso del espárrago, ¿no? Como comité se elaboró un documento en la época en que éramos PROMPEX, se elaboró una época, un documento que sirvió como base también para la elaboración de la norma técnica peruana de espárrago y a la par se estaba elaborando la norma códex para espárrago. Entonces, también pudimos participar activamente en la elaboración de la norma códex para espárrago. ¿Una pregunta? Sí. Angélica, tenemos una pregunta de parte de Claudia que nos ve desde Lima y nos dice ¿cuál es la diferencia entre norma técnica y reglamento técnico? Ah, ya. Norma técnica es voluntario, ¿no? Como les había explicado anteriormente al inicio de la presentación, si gustas lo cumples y si no, no. Ya sabes cuáles son los beneficios que te va a traer una norma técnica si tú la cumples. Ahora, un reglamento técnico sí es obligatorio, ¿ya? Eso sí lo establece los organismos competentes del país, ¿no? Las autoridades competentes del país. Entonces, si un reglamento técnico utiliza algunos requisitos que están establecidos en tu norma técnica, automáticamente tu norma técnica sí ya se vuelve obligatorio, porque es parte de un reglamento técnico que sí es obligatorio, ¿no? Entonces, la mayor diferencia es norma técnica voluntaria, reglamento técnico es obligatorio. ¿Continuamos? Ah, el caso exitoso de la lúcuma que ya se los dije, ya no los voy a volver a mencionar porque seguro ya les cansé con mi caso exitoso. Pero ahí está el resumen, ¿no? Se elaboró una norma técnica nacional, pasó a una norma nacional andina y esta a una norma internacional como es la Codex, ¿no? Nuestro mayor orgullo como normalizadores. En el caso de Sachainchi, también es un producto oriundo del país, también es un producto que nos ha llenado de mucho orgullo porque, como les digo, nosotros tenemos sesión en dos regiones, en Lima y en San Martín, es un producto peruano que no teníamos, si bien es cierto, la comercialización se incrementaba, se incrementaba, pero no había un orden en el tema de que no teníamos unos requisitos mínimos que establezcan, que me garanticen la calidad de este producto, así que hubo la necesidad de elaborar una norma técnica, empezamos con la norma de aceite de Sachainchi, de ahí poco a poco los productores iban elaborando productos nuevos como snack, como harina proteica, etcétera, entonces mientras que ellos iban elaborando estos productos nuevos, ofreciendo al mercado, a la par íbamos estandarizando requisitos mínimos, con la finalidad de que podamos abrir mercados. Entonces, gracias a las actividades de normalización que hizo el comité técnico de Sachainchi, se pudo obtener accesos a mercado como el de Estados Unidos y el de Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, el Nobel Food, ustedes saben que el Nobel Food es una regulación para productos nuevos, para productos que no han ingresado desde el año 1997, desde mayo, que no hayan ingresado antes se les considera un producto nuevo, Nobel Food. Entonces, Sachainchi estaba dentro de este reglamento, era un producto nuevo, por eso no podían acceder al mercado, entonces se hizo, se utilizó como base en la norma técnica, algunos estudios que garantizaban que el producto era inocuo, que el producto no te iba a causar daño y también una búsqueda histórica que se buscó datos en que realmente este producto sí ingresaba a Unión Europea antes de lo establecido como Nobel Food. Entonces, también se hizo un estudio de equivalencia sustancial, que creo que está por acá, aquí está, de equivalencia sustancial con otro aceite que sí se consume en Unión Europea, entonces se estableció de que Sacha Inchi ya no sería Nobel Food, por eso se exportan y en el caso de Estados Unidos también que es reconocido como un alimento seguro, también se trabajó con diferentes productores de acá de Perú, con la finalidad de que Estados Unidos acepte de que nuestro producto es de calidad. Sí, Angélica, partiendo de lo que indicas, justo tenemos una pregunta de Julia, nos indica cuál sería el procedimiento si un producto no cuenta con permisos fitosanitarios para su ingreso. A ver, primero tienes que garantizar que tu producto sea de calidad, sea inocuo y si no tiene un acceso tienes que ir a las autoridades competentes con la finalidad de que pueda orientarte en el sentido de que qué es lo que le está pasando a tu producto, por qué no está accediendo a este mercado, quizás un tema de pesticidas, un tema de un problema de otros productos que puedan contaminar tu alimento. Ahí tendríamos que ver también qué requisitos está estableciendo el país, el comprador en este caso, ver también qué es lo que está, qué es lo que te falta, qué es lo que te falta cumplir para que tú puedas acceder a ese mercado. Pero como les mencionaba, en PromPerú tenemos muchos especialistas que están dedicados a todo, a cada determinado tema que pueda apoyar al exportador. Así que si tienes alguna duda puedes visitar acá también la plataforma de orientación al exportador o escribirme y de esa manera buscar algún término de, alguna solución. Nuevos retos como PromPerú, como en las actividades de normalización, continuar promoviendo las normas técnicas no solamente aquí en Lima, sino en provincias, en los lugares donde realmente podamos llegar a los productores, podamos llegar a los comercializadores, a los exportadores, diciéndoles sí, aquí hay una norma técnica, aquí hay requisitos que debe de cumplir, con la finalidad de que se abran más mercados, de que tu producto sea más competitivo. Y proponer el desarrollo de más normas. Hay productos que, por ejemplo, están saliendo ahora al mercado, que son productos nuevos, que muchas veces no hay muchos estudios, no hay antecedentes internacionales, entonces nosotros estamos aptos para poder apoyarlos en todo lo que es actividades de normalización, como es el caso que hubo de la Lúcuma o del Sacha Inchi, que son casos emblemáticos para nosotros que se partió de la nada. Y sobre todo, incrementar la competitividad de las empresas. Creo que eso es todo, ahí están mis datos, me pueden escribir o llamarme para cualquier consulta, si están interesados en participar como miembros activos de los comités que ya les he mencionado anteriormente, me escriben, me mandan un oficio y su currículum, porque tenemos que garantizar de que usted está vinculado netamente al producto que estamos normalizando. y su currículum, y su currículum,